Tal como lo vimos en el primer bloque de CNN Prime, hoy se entregaron detalles de la propuesta del gobierno para cambiar el sistema procesal penal, donde jugará un rol esencial una comisión asesora que va a colaborar en la elaboración de las propuestas. Para ahondar en este tema, está con nosotros el Ministro de Justicia, Teodoro Rivera. Muchas gracias para acompañarnos. Todo lo contrario, gracias por la invitación. Son 100 días suficientes para recoger opiniones, elaborar proyectos de ley para una reforma que lleva 12 años en funcionamiento. Dado que la reforma lleva 12 años y hay innumerables iniciativas de nivel parlamentario, hay discursos de año del Presidente de la Corte Suprema, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Público, hay artículos académicos publicados, hay libros de ex ministros que se refieren a la materia. Hay mucho material disponible, efectivamente, para hacer una reforma fundada, estudiada y alguna de ellas incluso informada ya por la Corte Suprema. ¿Pero bastan 100 días para recopilar todo ese amplio material? No, no, lo va a ser material, lo tenemos recopilado. ¿Y sistematizaron proyectos de ley, recopilar opiniones? Está todo eso ya, y eso nos llevó a más o menos 23 sugerencias de modificaciones legales, más otras sugerencias en lo que se refiere a la coordinación y a la capacitación y perfeccionamiento. Nosotros creemos que el sistema requiere a lo menos tres ámbitos de modificación. Uno es coordinación, tenemos que modificar, mejorar sustancialmente los niveles de coordinación entre las policías y entre estas y el Ministerio Público, ¿cierto? Que es una pieza angular. También el rol de gendarmería en la prevención de nuevos delitos. Ahí hay un todo, un tema de seguridad que tenemos que trabajar. Un segundo tema es el tema de la capacitación y perfeccionamiento. Creo que tenemos que avanzar más sustancialmente. Posiblemente las primeras diligencias pueden ser realizadas mejor. ¿Y el tercero? Y el tercer tema es un tema legal. Detectar posibles situaciones que complican y conllevan situaciones no deseadas en la aplicación de la ley. ¿Con quién se hizo todo este trabajo previo de evaluación? Porque, por ejemplo, hablábamos hace poco con el fiscal nacional Sabas Chaguán y él dice que no fue consultado formalmente como parte de esto. Y uno supone que la fiscalía es un actor clave para determinar cuáles son las reformas que hay que hacer. ¿Con quién lo consultaron entonces? A ver, Daniel, hace alrededor de cuatro meses el Presidente de la República nos encargó en una reunión bilateral preocuparse de este tema, ministro. Cuando a un ministro se le dice eso, al ministro lo que se encarga, al interior del ministerio, que haga un levantamiento. Y ahí comenzamos a levantar todos los proyectos de ley, que son muchos. Reformas realizadas con anterioridad, algunas llegaron a su éxito, otras no. En total, 16 reformas. Los discursos del Presidente de la Corte Suprema, discursos del Fiscal Nacional, libros, etc. Lo más interesante... Pero se le pidió la opinión a ellos, a uno, no. Lo más interesante es lo siguiente. Dado que el tema no estaba en actualidad, pudimos acceder a información desde una perspectiva absolutamente inmotivada, sin ninguna coyuntura política. ¿Qué es lo que piensa realmente la gente en sus artículos académicos y periodísticos? Ahora, lo que ha hecho el Presidente es cambiar la agenda del Ministerio de Justicia. Y nos ha dicho, mire, yo quiero que en 100 días usted me traiga una propuesta afinada. Nosotros, como ya teníamos el trabajo elaborado, rápidamente tuvimos las 23 propuestas legislativas, una comisión que va a empezar a sesionar a partir del día lunes... Pero no conversaron con la Fiscalía Nacional. ¿Perdón? No le pidieron la opinión a la Fiscalía Nacional para despejar ese punto e ir a otro. Finalmente, una vez que el Presidente de la República reveló el trabajo que estábamos haciendo, sí le pedimos, sí tuve contacto con algunos órganos del Estado. ¿Y con la Fiscalía Nacional? También. ¿Ellos dicen que no? No. Saba dice que... Perdón. Saba Chaguan. Saba Chaguan. Dice que efectivamente fue consultado finalmente, al final del proceso. De los primeros cuatro meses no fue consultado. A ver, hablemos de esta comisión. Se reúne este grupo por primera vez el lunes 22 de octubre y el 8 de noviembre tiene que entregar sus conclusiones. Si no me fallan las matemáticas, son 17 días. Así es. ¿Son suficientes 17 días para estudiar una reforma de la importancia de la que estamos hablando? Se trata de profesores universitarios que ya han visto eso en la materia. Se trata de senador y un diputado que trabaja en las comisiones sólales al respecto. En definitiva, hay personas que están absolutamente compenetradas de lo que sucede. Hay proyectos de ley que lo estamos recogiendo e incluso ya han sido informados favorablemente por la Corte Suprema. Es decir, yo creo que hay mucho más consenso en materias que se pueden modificar. Los profesores ya recibieron bajo secreto profesional los textos que estamos elaborando nosotros. El día lunes nos vamos a reunir con ellos. Vamos a hacer un proceso gradual. Ellos van revisando las materias, van generando el consenso. ¿Por qué no hay fiscales ni jueces en esa comisión? ¿Qué motivó esta decisión de parte del gobierno? No, Mónica, pero lo que pasa es que hay una lógica que es distinta. Por eso te pregunto, ¿cuál es la lógica que implica que no haya fiscales ni jueces ni parlamentares de oposición? Mira, la lógica es la siguiente. Estamos en la etapa prelegislativa. La etapa prelegislativa normalmente es una etapa interna, sigilosa, sin publicidad. Cuando uno dice, ¿cómo se construyó el proyecto X? Lo hace el gobierno internamente con sus propias agentes, sus asesores, ¿cierto? En este caso, dado la trascendencia del proyecto y que la etapa prelegislativa nuestra ya llevaba cuatro meses, hemos decidido incorporar también más personas para buscar otras visiones. Uno es que concluya esta etapa prelegislativa, efectivamente el proyecto va a ser enviado al Congreso Nacional y ahí necesariamente tendremos que consultar a todos los actores. ¿Y por qué no se consulta a otros actores como, insistimos, fiscales, jueces o parlamentarios de oposición antes de enviar el proyecto al Congreso para que vaya más consensuado y con las opiniones de todos los involucrados? Bueno, luego que la Comisión Asesora emita sus opiniones, que nos van a ilustrar en cómo mejoramos el proyecto, nosotros sí vamos a consultar a todos los organismos que participan en la Comisión Permanente del Sistema Procesal Penal. La Asociación de Magistrados ha dicho que el gobierno está usando a los jueces para justificar la necesidad de una reforma. ¿Y qué le responde usted? Que todavía no conocen la reforma. Pero la misma motivación... Esperar y que luego que la conozcan, opinar. Que no aplicaran un poquito el debido proceso a nosotros. Ellos están hablando de que se está formando un caso ante la opinión pública de la necesidad de que haya una reforma, más allá de los detalles que tienen. Del contenido. No cabe la menor duda que haya una reforma innecesaria. Pero si eso, yo creo que negarse a esta circunstancia es no querer tener capacidad autocrítica. ¿Hay un poco de eso en la magistrada, cree usted? Yo no quiero refirme eso porque no quiero tener problemas con nadie, pues, Mónica. Pero lo está diciendo. No, lo que yo quiero decir es que yo he visto mucho mayor capacidad autocrítica en muchos actores del sistema. Inclusive el Poder Judicial. Por ejemplo, el Poder Judicial ha hecho un proceso importante de reflexión autocrítica y de transparencia al incorporar muchas normas que antes no existían en el sistema de evaluación, etc. Yo he visto una profundísima capacidad autocrítica de la Fiscalía Nacional y del Fiscal Nacional. Yo creo que eso es bueno y positivo. Yo creo que eso es bueno y positivo. Yo creo que la Sonde de Magistrado tiene que esperar que nosotros entreguemos el proyecto, que lo puedan evaluar y finalmente dar su opinión. ¿Y cuál es la autocrítica del gobierno, ministro, pensando en que se prometieron resultados muy importantes en materia de delincuencia? Yo creo que la autocrítica la hace el Presidente de la República cuando el propio Presidente de la República, en uno de sus últimos discursos que hizo esta materia, dijo que esta había sido, era una batalla dura y difícil. Y que el Presidente estaba comprometido de alma con el tema. Que por duro y difícil que fuera, seguiríamos adelante. La autocrítica me la hago yo con el Ministro de Justicia cuando tengo altísimos niveles de reincidencia en materia penal. Cuando el 50% de los presos vuelve a delinquir dentro de los próximos primeros tres años. Es decir, no crea que la autocrítica es muy buena. Yo por lo menos le digo, veo con esperanza los procesos de autorítica que se están realizando en diversos organismos. Según el Fiscal Nacional Sáenz Chaguán, deben hacerse cambios puntuales, pero que no afecten el espíritu de la reforma. Pero me gustaría saber, ¿qué tan distinta va a ser la reforma procesal penal después de estos cambios? ¿Y cuál va a ser el principio rector detrás? ¿Es más mano dura o no? El tema de mano dura o mano blanda, hay un dicho español que dice mano dura en guante blando. Así que hay muchas formas aproximadas. ¿Qué tan distinta va a ser la reforma? Mire, primero la reforma fue un paso positivo en Chile. Introdujo un sistema acusatorio en vez de un sistema inquisitorio. Es decir, hay una separación entre el que investiga y el juez que decide. Hay un juez de garantía. Hay muchas mayores garantías respecto a las personas. Es tan positiva la reforma en estas materias que ha sido incluso cogida en otras áreas del derecho. ¿Cierto? En familia, etcétera. Ok. Así que no es discutible. Pero, por tanto, yo creo que no cuestionamos los principios de la reforma. Lo interesante es que la reforma ha tenido 16 reformas posteriores. Es decir, que ha habido un proceso de adecuación. Gran parte de ellas están orientadas a concederles más atribuciones a la policía, a regular mejor los derechos de las víctimas, y a circuncribir mejor los roles de cada uno de los actores. Lo que queremos hacer nosotros hoy día son dos o tres ejes. Primero, mejorar la capacidad persecutoria del Estado y sanción del Estado. Segundo, mejorar sustancialmente el rol de la víctima en el proceso procesal penal. Y, finalmente, mejorar los sistemas internos, al interior del Poder Judicial, para poder recurrir a actividades superiores a las decisiones que toman los inferiores. Nos queda solo un minuto. Queremos preguntarle sobre la detención de estos funcionarios de la PDI, que ha sido la noticia del día. ¿Teme usted que haya que repetir juicios que van a ser anulados debido a los antecedentes que estamos conociendo por el caso de la PDI? A ver, esta todavía es una noticia en marcha, que nos conmueve a todos. Yo quiero, sin embargo, señalar a 11.000 funcionarios. Hoy día es un grupo pequeño, que se le imputan situaciones muy graves. Yo he visto capacidad de reacción también del propio alto mando. Se decidirá, en definitiva, la justicia decidirá lo que pasa. Es probable que haya juicios, que haya procesos que sean necesarios, a lo menos rever. Y una pregunta, ¿es posible que hayan inocentes en la cárcel por estos detectives o que hayan culpables libres? Ambas circunstancias es posible. Ahora, yo cada vez que yo voy a una cárcel, siempre hay gente que sostiene que es inocente, que está en la cárcel. No, no, siempre me refiero a por la acción de estos policías. Usted dice que sí, que es posible. Y lo otro, hemos visto la salida de dos directivos de la PDI, el jefe de la región metropolitana y el prefecto de la zona occidente. ¿Debe irse el director de la PDI? No necesariamente. No necesariamente. ¿Me puede explicar el necesariamente? El necesariamente depende de la actitud que él adopte, las medidas correctivas que incorpore su disposición a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿No es responsabilidad de mando en esto? A ver, el tema del mando, la policía de investigación es primero un servicio civil, no es militar. Segundo, yo trataría de circuncribir los temas a las circunstancias propias. Aquí no hay una decisión de mando que esto se cometiera. Aquí, en el caso que se compruebe, vendrían a ser actitudes delictivas de un grupo de personas. Cuando hay responsabilidad de mando, cuando se habla de responsabilidad de mando, no se habla de que el mando decida cometer X acción, sino que uno responde por su subordinado. Claro, pero la pregunta es, ¿hasta dónde llega el mando? Responsabilidad política, tal vez. Yo no quiero emitir un juicio al respecto. Yo creo que hay que esperar cómo se desarrollan los hechos y el rol que juega el propio director general en esta materia. Doctor Rivera, ministro, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en CNN Prime. Todo lo contrario, usted, esta otra oportunidad. Gracias, buenas noches.